que fácil nos vamos apartando de dios que es fácil también de manera tan peculiar vamos perdiendo la gracia y vamos perdiendo la vida eterna digo esto porque todos los días nos encontramos con situaciones que fácilmente nos arrastran al pecado mire al hombre le gusta el pecado el pecado llama la atención el pecado gusta el pecado es atractivo bueno porque cuando uno tiene hambre uno que quiere comer el hambre le da de apetito para comer mire interesante porque de nada vale hacer un ayuno cuando usted no tiene hambre no no vale la pena hacer un ayuno cuando no tiene hambre cuando a uno le da hambre que uno hace un ayuno ese ayuno si vale porque hay un gran sacrificio de nada vale usted decir bueno estuvo todo el día caminando y no lo ofreció bueno no vale de nada vale decir va a ser todo el día caminando hoy ya yo hice una gran caminata no 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 vale vale cuando usted dices yo voy ahora hacer una caminata y la voy a ofrecer por la bendita salma del purgatorio por la conversión de los pecadores por las intenciones de la iglesia por la conversión de mi familia etcétera vale eso sí vale porque le digo esto porque en la medida que vamos caminando en esa medida si lo hacemos en presencia de dios vamos purificando el corazón si caminamos en este mundo en presencia de dios dios va a ir llenando nuestra vida y va a ir llenando nuestro corazón y nos va dando las pautas necesarias de cómo mantenernos en el camino por lo tanto mire la vida nuestra indudablemente que está envuelta de cosas buenas y cosas malas pero a veces nos dejamos arrastrar más que todo por las cosas malas nos llamaba la atención las cosas que nos apartan de dios a veces tú vas a una tienda lo que quiere comprar 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 porque a quien no le gusta andar bien vestido pero compramos de manera convulsiva o usted va a la comida a mediodía y a usted le da hambre usted lo que quiere sentarse ya la mesa que quiere comer y de que se sienta agarra en la carne la carne mejor mire eso es la gula eso es la la manera de cómo usted ir llenando el estómago y no llenar el corazón aquí no le gusta cuando encontramos mire encontramos los mejores zapatos entre tantos que te digan elige uno tú elige los mejores zapatos porque porque tu corazón va a lo mejor la carne va a lo mejor mire la carne te lleva a lo mejor y eso es pecado y eso es apartarse de dios y eso es no caminar impureza hay mucha gente que fácilmente de nada ofenden al otro maltratan al otro mire y entonces no son capaces de callarse de sentirse humillado porque no lo que quieren es explotar hacer maltratar al otro o hacer quedar mal al otro eso es pecado y eso nos aparta de dios y eso nos va quitando la gracia de la pureza mire que fácil o entonces o igual nadie quiere sentirse ofendido o nadie quiere ser el último o nadie quiere sentirse aplastado o oprimido nadie todo queremos ser los primeros todo queremos ser relevantes todo queremos ser vistos o bien vistos etcétera todo esto mire es importante entonces indicar lo que significa la pureza de corazón siempre hemos oído decir que a dios le gustan los corazones puros decimos dios solamente come corazones como una forma de decir que dios va con los corazones puros con los corazones delicados con los corazones que guardan la palabra que son recipientes del amor recipientes de la gracia que son mire usted vasija para que ahí se guarde la presencia de dios dice la palabra en el capítulo 5 de mateo versículos 8 interesante dice felices los que tienen el corazón puro porque verán a dios solamente esos porque al cielo no suben no suben los corazones sucios al cielo se entra con un corazón puro un corazón limpio yo te quiero decir el día de hoy no deje que nada te separa de dios no permita que nadie te aleje de dios no permita que cosas te aparten de dios ni comida ni ropa ni vestido ni 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 una palabra dura del otro ni una ofensa ni una opresión sencillamente aprende a mirar desde lejos la gracia de dios la presencia de dios aprende a aceptar situaciones que te hacen sentir mal pero que te ayudan a crecer espiritualmente todo lo que te ayuda a crecer espiritualmente acéptalo separa de ti todo lo que te pueda apartar de dios para que tu corazón siempre esté en dios y siempre te mantenga lleno de dios recuerda aleja de ti todo lo que te quita la gracia todo lo que te aleja de dios que dios te bendiga